¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a todos en el Uruguay. Estamos en la ciudad de Nápoli. Nos vinimos hasta la casa de Matías Olivera, acá en Italia. Estamos acá en su casa para hablar, Matías, de lo que está atrás, que es la selección, la celeste, una camiseta que pudiste vestir en un mundial recientemente. Vamos a hablar también de Nacional, del Nápoli, por supuesto, porque el Nápoli también es celeste. Y estás haciendo una temporada fantástica acá en el fútbol italiano del Calcio. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Emile, como te dicen todos los días acá, ¿no? ¿Cómo estás con el italiano? Un placer estar con nosotros acá en el Polideportivo para Tele12. Hola, buenos días para todos. La verdad que muy contento viviendo todo lo que es Nápoli y disfrutando. Lo primero, la actualidad. El Nápoli, el fútbol italiano, la Champions. El otro día un partido durísimo contra la Roma. ¿Qué prefiere la gente, el napolitano? ¿Te dicen algo, la Champions o el Scudetto? ¿Hay opiniones? Porque estás ahí, estás vivo en los dos. El Scudetto es el Scudetto, pero la Liga de Campeones siempre seduce. ¿Hay preferencia o uno te dice, no, la Champions, no, dame el Scudetto? No sé cómo piensan los napolitanos. No, hoy en día la gente que te encuentra en la calle, en cualquier lugar, ellos están esperando, la verdad que son muchos años por el tema del Scudetto. Son muchísimos, creo que son 33 por ahí. Y no, la gente, la verdad que te lo comenta el Scudetto, el Scudetto, el Scudetto, porque como lo viven ellos, la verdad que ganar un título después de tantos años, después de la época de Maradona, es algo único y ojalá podamos quedar en la historia. ¿Te das cuenta de que podés meterte en la historia impresionante de un equipo con tanta tradición y con tanta pasión como el Nápoli? ¿Qué opinas de eso? Porque me lo decís como tranquilo, pero me imagino que después si te pones a pensar es como un poco loco, ¿no? No, no, es que es la verdad que es increíble. Capaz que ahora no me doy cuenta en la situación en que estamos, pero la gente que te para, los niños, que se les eriza la piel por ganar este título, la verdad que la gente acá al club lo ama muchísimo y ojalá que le podamos dar la alegría, bueno, primero a nuestra familia, a nuestra gente querida, y después a toda la gente que se lo merece un montón porque la gente la verdad que acá acompaña. En San Paolo, en el Maradona ahora. Te apoya, sí, es increíble, la verdad que todos los partidos más de 40.000 personas es algo único y ojalá le podamos dar esa alegría a toda la gente. Primero el planteamiento futbolístico del entrenador y por ahí esas dos variables, el tener la pelota y ese contragolpe fatal que muy bien destaca al equipo. No, creo que en todo sentido es fuerte, la verdad que hay un equipo que trabaja mucho, que la verdad tiene una calidad tremenda, que eso me sorprendió muchísimo. No, obviamente. ¿Cuál fue el que más te sorprendió por esa calidad? De algunos nombres propios, decime dos o tres que son los fenómenos de este equipo y por qué. Sinceramente hay muchísima calidad, todos los jugadores tienen, pero bueno, Sieliski, Karaskega, la verdad que son jugadores de mucha calidad, como todo el equipo, la verdad que es muy completo en ese sentido. Y bueno, después también somos buenos en el contraataque, defendemos bien, defendemos con pelota, sabemos sufrir, que eso creo que para un equipo es importante. Bueno, por ahora están saliendo las cosas bien y esperamos terminar el año lo más arriba posible. Ojalá, esperemos. Y el factor Ozymen, el otro día, el gol que hizo, ¿no? En tres toques, pecho, rodilla y adentro. Sí, por suerte, la verdad que lleva muchísimos goles, está jugando muy bien y bueno, eso el equipo lo agradece, ¿no? El fútbol español al fútbol italiano para vos y por qué te adaptaste tan rápido al calcio italiano. No, la adaptación creo que, bueno, sobre todo los compañeros, el cuerpo técnico me han ayudado mucho, porque era totalmente distinto en el sistema de juego, vamos a decir, porque, bueno, acá se tiene la pelota todo el tiempo, posesión siempre, y bueno, tenés que tratar de ir a buscar siempre todos los partidos. Así que, nada, por suerte me pude adaptar bien y bueno, trato de ayudar en lo que sea al equipo, ¿no? El primer partido, ¿cómo lo viviste vos? ¿Sentiste también eso, que por ahí no se despertó y no se dieron cuenta de que se podía ganar, que era un rival que por lo menos en el papel era inferior a la selección? Sí, creo que sí, que pudimos ir a buscarlo antes, creo que esperamos a que nos peguen primero, como pasaron los otros partidos, creo, a salir a buscar nuestro gol y creo que, bueno, nos pasó factura, ya empatando el mismo partido, viste, si viene todo cuesta arriba y bueno, después pasó lo que pasó. ¿Y el segundo partido? ¿Cómo lo analizás? Bueno, creo que un primer tiempo parejo, donde ellos sobre todo atacaron más y bueno, cuando nos hicieron el gol, ahí creo que nosotros respondimos y salimos a buscar el gol, que creo que ahí estuvo el error, ¿no? Esperar que nos peguen primero. Perfecto, y después quemar todas las fichas, todas las balas, agotar todas las balas en el último partido contra Portugal. Y ahí te digo un poco la idea que te generaba en el inicio, de darse cuenta tarde, quizás vas en esa línea también, de que se jugó bien ese partido y Giorgian estuvo también iluminado. ¿El por qué tan tarde? ¿Por qué en el último partido? Sí, yo creo que eso nos pasó factura, dejarlo todo para el último partido. Hicimos un buen partido, pero bueno, no nos dio. Y a pesar de eso, creo yo que no estuvimos a la altura yo personalmente. ¿Por qué lo decís? No, digo, porque con el equipo que teníamos era para, nosotros lo sabíamos que era para seguir avanzando mucho más. Y bueno, no se dio. Y a pesar de eso, creo que también el tema de árbitros nos perjudicó, a pesar de que habíamos hecho unos partidos malos. Pero bueno, así es el fútbol y ya vamos a tener revancha. Eso en lo grupal, en lo personal, ¿cómo fue tu Mundial? Personalmente, era mi primer Mundial. Y loco de la vida, la verdad que contentísimo de lo que viví ahí. No lo viví en ninguna otra parte, la verdad que es algo único para un jugador. Y bueno, en el tema fútbol, no, yo creo que como lo habrá pasado a todos los compañeros, pudimos dar, yo sentí esa sensación, no sé, rara, que podía dar un poco más. En realidad y todo, pero no, no, me quedó con ese sabor amargo, ¿viste? Y yo creo que también es por el resultado y por quedar eliminado en la primera fase. En lo personal, ¿qué partido te costó más? Mira, el primer partido creo que los primeros 20 minutos fue lo que me costaron más. Creo que estaba muy nervioso por todo el entorno, lo del Mundial, creo que eso me pasó factura. Y bueno, no, el último, el último creo que, bueno, que todo el equipo anduvo bien y quedó demostrado. Pero tal, nos faltó ese golcito extra, ¿no? ¿Lo sentís justo después de cómo se perjudicó Uruguay en el tema arbitral, que te pasen otra factura, otra boleta y que la tenés que pagar en clasificatoria? ¿Sentís que es justo? No, yo creo que no. A mí nunca soy de hablar, bueno, el tema de arbitrajes y eso, pero creo que es injusto porque por más que ellos hayan pedido perdón, hablando de los árbitros, vos te quedás afuera del Mundial y no vuelta atrás. Creo que en ese sentido, cuando los árbitros, aparte con toda la tecnología que hay hoy, creo que son errores que lo ve todo el mundo y eso te cuesta, te puede costar. A nosotros nos costó quedar afuera del Mundial, pero en un equipo te puede costar el descenso, te puede costar el campeonato y creo que eso no hay forma de pedir disculpas, digo, con toda la ayuda que hay hoy en día, ¿no? Entonces, creo yo, me parece injusto. ¿Cómo fueron esas últimas horas de la Celeste ahí en Qatar? No, ahí es jodido, la verdad que el vestuario tuvo como una hora ahí en el vestuario en silencio, a nadie le salió una palabra porque obviamente es duro. Para muchos jugadores, capaz que ese era el último Mundial, muchos jugadores históricos, uruguayos, ¿no? Y bueno, nosotros también el primer Mundial, la verdad que teníamos otra expectativa y obviamente que nos dolió como a todos los hinchas de Uruguay, ¿no? Bueno, te dio la oportunidad Diego Alonso, pero está el tema ahí, todavía no se define bien. Esa es la realidad. ¿Qué te dio Alonso a vos? ¿Qué te aportó como entrenador? Y la pregunta obvia, si querés que siga o no siga. No, primero que nada, me dio ser convocado a la selección, que lo esperé tantos años, la verdad. Y bueno, después como técnico siempre te dejan algo y personalmente yo estoy muy contento con todo el cuerpo técnico porque la verdad que son todos buenas, a pesar de ser buenos profesionales, son todas buenas personas, que eso yo lo valoro mucho. Y obviamente yo quiero que siga, ¿no? Por el plantel que se tenía y por lo que se terminó logrando, que la verdad que, te dejo la palabra a vos, ¿cómo lo sentiste después de tanta ilusión que se generó en este Mundial? No, yo personalmente muy, muy mal, porque la verdad que estoy en una expectativa muy alta por todo, ¿no? Por cómo me sentía yo y después por el equipo sobre todo, ¿no? El equipo que había, creo que había muchísimo equipo para hacer, para llegar más lejos, ¿no? Y bueno, creo que todo el mundo y nosotros también nos llevamos una decepción tremenda y bueno, a pensar en lo que viene. Lo cortito y lo noticioso, ¿viste la final? Sí. ¿Viste algo? ¿Qué te pareció? ¿Con qué sensación te quedaste? Bueno, miré el clásico más que la final. Trato de ver, bueno, por el tema agrario trato de ver de todos los partidos y bueno, recién, es verdad que recién comienza lo que es el campeonato de la temporada. Bueno, esperemos hacer un lindo año como lo hicimos el año pasado y bueno, de acá la vamos a estar viendo siempre y apoyando, ¿no? Como siempre. ¿Qué te pareció el retorno de Gastón? Ya que estamos en Italia, en el Calder y bueno, tiene tatuado el chino Recoa acá en el brazo, es un loco de la guerra de Nacional, lo sabemos que vibra mucho con Nacional. ¿Qué te pareció? Una apuesta porque es un jugador que podría haber seguido mucho más en Europa, en Italia, donde quisiera. No, la verdad que me sorprendió y bueno, creo que es bueno para, como lo que pasó con Suárez, para el fútbol uruguayo, para que mucha gente lo siga más a todo lo que es el fútbol uruguayo y bueno, y para Nacional sobre todo, que todos sabemos la clase de jugador que es Gastón y bueno, ojalá que le aporte mucho, ¿no? ¿Qué le puede dar Gastón Pereiro Nacional? No, de calidad, experiencia, porque todavía es joven, juventud y bueno, ser dentro del plantel un buen capitán. ¿Qué te pareció lo futbolístico, más allá del resultado que viste de Nacional? Hay un entrenador nuevo, hay una propuesta nueva, no es fácil, después de un proceso que fue buenísimo con Suárez como referente, Luis tomó su opción, se fue a Gremio, que la está rompiendo de hecho, pero ¿cómo lo ves desde el nuevo entrenador hasta lo que viste de lo futbolístico de esta propuesta nueva de Nacional? No, creo que bueno, cuando se empieza una temporada con jugadores nuevos, con técnico nuevo, creo que es muy difícil ya tener las ideas claras y creo que da poco con las semanas, creo que bueno, que van a ir agarrando la idea del técnico y les va a ir mejor porque creo que hay un lindo plantel. Y el rival se reforzó, porque si hablamos Nacional, bueno, la llegada de Abel, hay jugadores también, eso es importante también destacarlo, o sea, los clásicos van a estar bravos. Sí, obvio, como siempre, como siempre, la verdad que sí, que se reforzaron bien y bueno, este año va a estar más competitivo. Escuchame, ¿vos te lo proyectás? ¿Es un tema de familia? Decir, bueno, está, en algún momento quiero volver a Nacional. Me encantaría, la verdad que me encantaría porque, bueno, soy hincha desde chico, mi familia es toda hincha de Nacional. Pero hincha, ¿qué tan hincha? Para que la gente lo entienda y el hincha de Nacional que está en Montevideo y en todo el Uruguay viendo. Contame una anécdota o algo para graficar qué tan hincha sos, porque eso hay que mostrarlo también porque es una parte tuya. No, muy hincha, te voy a decir. Pero decime. Una anécdota, no se me ocurra ahora, pero toda la gente que me conoce sabe lo hincha que soy, que me encantaba, bueno, siempre iba a la cancha. A ver, los ídolos, los tres ídolos más grandes de Matías Olivera Nacional. Bueno, a mí siempre me gustó el Loco Abreu. ¿Por qué el Loco? Porque me encantaba cómo jugaba y por todo el carisma que tiene él. ¿Qué fue? El cacique Medina. ¿Por qué el cacique? Por la garra que tenía, por la lucha. ¿Y? Bueno, después, el último tiempo, el chino recoba, bueno, con los goles y eso, la verdad que me gustaba mucho. Pero no, hay muchos jugadores, hay muchos. Oye, la verdad que vi cosas increíbles ahí en Nacional y, bueno, como te decía antes, pero ya se lo, no es que se lo he comentado a mi familia, pero ya ellos más o menos lo saben que me encantaría. Pero bueno, después, viste cómo es el tema de la vida, del fútbol, pueden pasar miles de cosas, pero obviamente que en un futuro me gustaría, obviamente. Porque Luis, hablando de Luis Suárez, se organizó para llegar a Nacional y llegar en un momento de ser un referente y dar una mano, básicamente. Muchos jugadores que vuelven un poco al retiro, eso no lo querés, me imagino. No, no, obviamente que yo quiero para ayudar a Nacional, para que al equipo le vaya bien, para sumar, obviamente, ¿no? Siempre que al club le vaya bien y, bueno, tal, lo de Suárez fue otra cosa que movió, la verdad, movió en todo el mundo el tema de Suárez. ¿Qué te pareció cuando supiste que Luis iba a Nacional y después ver todo lo que hizo? Yo, la verdad, loco la vida, loco la vida. Lo hablaste con él, él sabe que sos hincha también, me imagino. Es más, ya tengo la camiseta de Nacional y eso se la pediste. ¿La tenés? ¿Se la pediste? ¿Cómo fue eso? Nada, sí, le pedí si me la podía cambiar por una del Napoli, obviamente. ¿Cuándo y dónde? ¿Dónde fue ese momento? En la selección. ¿En serio? Sí, sí, sí. Así que nada, loco la vida. ¿Dónde está esa camiseta? La tengo ahí arriba, en la habitación. Está bien, después te la voy a pedir para mostrarla, ¿eh? ¿Podemos? ¿Para el final de la nota? Lo comprometimos al Mati que nos va a mostrar la camiseta, la remera de Luis Suárez. Lo último ya para cerrar Nacional, ¿el gol más gritado en Nacional cuál fue? En tu infancia, a ver si recordamos un poco, ¿el gol que más gritaste? Siendo hincha y después estando adentro, porque viviste la 2. Y el gol más gritado que yo recuerdo es el de Recova, el 2 a 1 en la hora. ¿Tiro libre? De papelito con la mano y Recova, Recova de tiro libre. Creo que sí, yo estaba en la tribuna. Me acuerdo, yo estaba entrenando ya en primera ahí, pero no iba convocado y me iba a la tribuna. Y bueno, te abrazabas con cualquier hincha que te encontrabas ahí. Todavía lo está gritando todo el mundo ese gol. Divino, divino, la verdad. Y el momento que más te marcó con la camiseta de Nacional, ¿cuál fue? Y el debut, el debut porque lo soñé desde chico y esa semana yo sabía más o menos que podía tener la chance de jugar. Y bueno, fue algo increíble. La Celeste, esa es la más linda de todas, ¿no? La más hermosa de mí. ¿Esta de qué partido es? Contame un poco la historia de esa remera. Esta es la del debut del Mundial. La verdad que la he agarrado siempre porque para nosotros, más para un uruguayo, es algo único. El manto sagrado es ese. La verdad que sí. Esto es algo único. La 16 y atrás. Ahí está. Te emociona un poco, ¿eh? Va a agarrar la camiseta Celeste y se te vienen cosas a la cabeza, ¿no? ¿Cómo fue ese debut? No, no, es que como a todo uruguayo, viste, la camiseta de Uruguay es algo único. Y más para nosotros con los futboleros que somos, la verdad que esto es algo único. Increíble. Mati, vamos con la otra Celeste que está acá, ahí está la de Uruguay. Y esta es la que te da las alegrías, ogni journey, como se dice acá, ¿no? Cada día, como dicen los Thanos acá. Mostrame esa camiseta que es la de la temporada actual y qué significa vestir la camiseta del Napoli para vos. No, un orgullo. La verdad que, bueno, voy a estar siempre agradecido por haber confiado en mí. Estoy disfrutando y, bueno, espero devolverle toda esa alegría a toda esta gente que se lo merece y tanto lo está esperando. A ver, mostrámela acá, la mostramos para la gente del Poli. Ahí está, está linda la remera del Napoli, está hermosa. El 17, ¿lo escogiste vos por algo especial o se te asignó o no sos tanto de cábalas de números? No, siempre me gustó la 5, mi número pero estaba ocupada y... La 5 que tenés atrás, ese es el Mundial. Sí, ese es el Mundial Sub-20. Y, no, el 17 usaba en el Getafe ya y, bueno, me fue bien. Entonces, agarré, por más que tenga el 17, acá tenga un peso importante. Esa es la de Hamsik, la de Mare Hamsik, el es globaco, goleador histórico que superó a Maradona. Por eso me lo dijeron cuando llegué a Napoli, me dijeron, ¿estás seguro de usar la 17? Y la verdad que, para mí, es un honor y es un orgullo poder usarla, ¿no? Entonces, nada, por eso la elegí. A esa quiero saber un poco la anécdota porque está buenísima esa anécdota, el bolso. Y, bueno, es todo. Andá mostrándola. ¿Cómo fue la historia de cómo conseguiste esa remera? No, uno como hincha nacional, obviamente, fue Luis a nacional y como hincha del club. Y, bueno, un jugador de esa clase histórico en Uruguay. La verdad que, bueno, la quería y se la pedí. Ahí está, ¿viste? Mirá, el Mati nos dijo fuera cámara que esa me la llevo... No, mentira, se muere si te la llevo, ¿eh? No, no, esta está en primer plano en la colección. Bueno, ahí está, la camiseta de Lucho, que la está rompiendo hoy día en el gremio de Puerto Alegre, en Brasil. Ahí está la camiseta de Luis Suárez. Este, Mati, te quiero dar las gracias. Esa es la última. Esa queda para el programa, ¿o no? La del Napoli. Sí, ahí está. A ver, pásamela. ¿Qué talla es? Yo soy ese. L. Estoy jodido. Ahí en el programa hay varios, ¿eh? Está Romano, no sé si le calza a Peluso, le calza a L, a Guizán, no sé si le calza a L. ¿Alguno le calza? Sí, sí, a alguno le va a quedar seguro. Acá está, bueno. Esta me la quedo, me la quedo, ¿eh? Acá está a mí. La número 17 de Matías Olivera. Muy buena onda, Matías, muchas gracias. Y un saludo para la gente del Uruguay que te está viendo también acá en el Polideportivo. Muchas gracias por recibirnos acá en una charla muy, muy futbolera. Bueno, muchas gracias a vos, a todo el programa, a toda la gente de Uruguay, a mis amigos, a mi familia, que seguro que lo van a ver. Saludo especial para alguien, algún amigo en especial que te dijo, mirá, el barrio, no sé, dale, dale, vos dale. Todos los amigos de la infancia, de que nos juntamos siempre, a toda la familia y, bueno, nada, para toda la gente de Uruguay. Perfecto, Matías Olivera, acá en exclusiva en el Polideportivo. Nosotros retornamos a Barcelona hoy, pero con un regalo, un obsequio. Así que muchas gracias, Matías, y chivediamos, te dicen los tano acá, ¿no? Chivediamos, nos vemos, un placer. Chau, chau. Gracias, Matías. Chau, chau. No, arriba, gracias a vos.